Una jornada inspiradora donde se presentaron resultados y proyecciones de la segunda versión del exitoso programa Universidad Social, el innovador proyecto que busca fortalecer las habilidades y competencias de líderes territoriales y dirigentes sociales. Esta iniciativa partió con un piloto del año pasado, en 2023, fue construida con las comunidades, con los líderes. A mí me tocó participar en una reunión con muchos líderes en el sector de la Bonilla. Se diseñó una malla, se aplicó el 2023, un programa de estudio, la evaluamos y en esta nueva versión, también piloto, lo que estamos haciendo es hacer las mejoras curriculares o microcurriculares, de tal forma de conseguir los propósitos que se han fijado. Y es que los dirigentes que participen, instalen capacidades y presenten proyectos y se los adjudiquen para sus comunidades. En su primera edición, Universidad Social facilitó la formación de 18 dirigentes sociales en áreas clave como formulación, evaluación y control de proyectos sociales, impartido gracias a una alianza estratégica entre la Universidad Santo Tomás, Universidad de Antofagasta y AIEP Antofagasta. El programa se destaca por su enfoque práctico y adaptabilidad a las necesidades locales. Son 120 de horas de estudio, no es un curso que va a durar poquito, entonces hay que tener la disposición y las ganas y el tiempo también y la energía para sobrellevar, no es cierto, las dificultades que requiere el estar 120 horas de estudio como casi un semestre estudiando materias que son como formulación de proyectos, ejecución, matriz de marcológico, gestión interna, control interno, o sea, no es solo áreas blandas, sino que prepararlos efectivamente para la postulación de proyectos. Entre los objetivos destacados se encuentra la validación del modelo para su escabilidad a otras comunas, con el fin de expandir el impacto positivo generado en Antofagasta. Para nosotros en SQM el rol del dirigente social, del líder social es muy importante. Y en ese sentido la universidad para nosotros es una tremenda oportunidad de fortalecer esas organizaciones, de darles visibilidad y que justamente puedan ocupar todos los instrumentos que tienen a su servicio, tanto del sector público como privado. Gracias a su primera versión, egresados pudieron aplicar sus conocimientos entre sus propias dirigencias sociales, como el caso del Club Deportivo Corre Vuela, de la mano de Cecilia Barraza, quien aportó dentro de su organización con las herramientas brindadas por la Universidad Social, logrando una exitosa postulación a proyectos. Y quiero agradecer especialmente a mis compañeros de la Universidad Social, porque ellos son todos líderes, ellos tuvieron la capacidad, la amabilidad de compartir sus conocimientos. Es decir, si yo no sabía nada, iban ellos y colaboraban, nos enseñaban. Hubo un trabajo en equipo y en ese sentido el trabajar en equipo, el recibir conocimiento, el compartir experiencias, te dicen, si tú eres capaz, tú puedes. Y eso es una experiencia maravillosa. Se la recomiendo a todo tipo de personas, a los dirigentes, a los colaboradores de todo tipo de organización. Lo que se aprende acá es una experiencia de vida. Alianza Antofagasta, una iniciativa público-privada, académica, ciudadana, consolida su rol como promotor del desarrollo sostenible y fortalecimiento del capital social en la región. Invito a las demás dirigencias que no han sido partícipes de esta iniciativa, es que vengan, participen, es muy bueno el conocimiento que se entrega, es buenísimo, y con eso logramos tener expertices que a veces nos faltan para nuestro desarrollo comunitario. Entonces es genial que otras instituciones, otras dirigencias, logren venir y trabajar en este tema. Su consejo consultivo está integrado por importantes entidades como Antofagasta Minerals, Puerto Antofagasta, Fundación Minera Escondida, SQM, entre otros actores clave del ámbito regional. Para más información sobre Alianza Antofagasta y su programa Universidad Social, se invita a los interesados a estar atentos al Instagram alianza.antofagasta y a la página de Facebook Alianza Antofagasta. Gracias. Gracias.